El hombre que retó al sol Hace mucho tiempo, en la región de Tagna, en el pueblo de Sama Grande, había un hombre que era invencible en los juegos del azar. Y de verdad, jugando a las damas y a las cartas, nadie le ganaba. En cierto día llegó un hombre desconocido al pueblo y le retó a jugar a las cartas. Él aceptó. Había mucha gente ese día. El sameño le iba ganando al forastero partida tras partida. Le había ganado sus mulas, su carga y sus dientes de oro al forastero. Cuando ya le iba a ganar sus ropas y dejarle desnudo al visitante, de manera increíble, este logró recuperar todo lo que había perdido y hasta le ganó al sameño todo lo que tenía. Y la gente se sorprendió. Y en verdad ese visitante no era un hombre cualquiera. Era el mismo demonio. Como ya no tenía nada que apostar el sameño, el forastero le propuso que apostara su alma. El sameño de nuevo perdió su alma. Pero el demonio le hizo otra propuesta. Que si retaba al sol, él le devolvería todo lo que le había ganado y le enseñaría todos los secretos para ganar más. El sameño aceptó la propuesta. Pero el demonio le dijo, primero tienes que ensayarte. Es decir, tienes que jugar con todos los que encuentres. Y fue así como el sameño logró ganar sus tijeras al sastre, su pulsera al relojero, sus tenazas a un herrero. También le ganó sus ojos a un ratón y sus patas a un araña. Todos los trofeos que había ganado, se los puso sobre su cuerpo para ir con ellos. Ahora sí, él sintió que estaba preparado para retar al sol. Un día dirigiéndose al cielo, le retó al sol. El astro al escuchar el desafío, se convirtió en un joven rubio y descendió a la tierra. Cuando estaban jugando varias partidas, el sol iba perdiendo sus rayos. Se sorprendió de todo lo que este hombre mortal sabía. El sol puso todo su ingenio, recuperó todos sus rayos y empezó a ganarle todo lo que tenía al sameño. El hombre, al ver que estaba perdiendo, decidió hacer trampa. Pero esto no le gustó al sol. Y el sol empezó a abandonar el juego y elevarse. Pero conforme se elevaba, lanzaba sus rayos con furia sobre este hombre. Que cada vez que recibía los rayos del cielo, se iba convirtiendo en más pequeño y más pequeño. Hasta que se volvió tan pequeño y todos los trofeos que estaba cargado, se habían impregnado en su cuerpo. Tenía ojos de ratón, patas de araña, pero para no perder la vida y viéndose un ser extraño, se lanzó al río y logró salvarse. Fue así como apareció entonces en Santa Grande y en todo el mundo, el primer camarón del que hoy tenemos noticia. ¡Gracias!